Buenas tardes, hoy estamos en Noticiero 12, espera, espera Este no es el Noticiero 12, este es Felicitor Ahorita vamos a comer youtuber Ahorita pensaban que no era yo Pues si era yo, hoy estamos en una nueva aventura en Nuevo Cuscatlán Y hoy vamos a ver un mural muy famoso Ah caray, eso si me interesa Y antes de empezar vamos a mandar tres saluditos a mis compañeros Timoteo, Padre y Gerardo Y quieren saber lo que va a continuar, pues veamos, acompáñame Hoy te quería mostrar este lugar maravilloso Porque es un lugar donde puedes venir a disfrutar Con tu familia, con tus papis, con tus amigos Con tus primos, con todos Y miren aún está decorado Ha llegado el momento más esperado de este video Mural de Luisito Comunica Es importante destacar que este mural acá en Nuevo Cuscatlán Fue creado hace un par de años por Tente Qué grandioso que aquí en El Salvador hay dos murales de dos youtubers famosos El primero es de Fernan Flow Y el segundo es de Luisito Comunica El youtuber más famoso de México Y cuál será el próximo quizás Su fresitita En este parque podemos encontrar una biblioteca para que puedas venir a estudiar con tus compañeros Juegos para que los niños se diviertan Porque claro, en un parque ¿Cómo no van a haber juegos? Y si no hay juegos Mejor no vayas a ese parque Vas a ir Si no hay juegos Pero lo mejor es el mural de Luisito Comunica Entonces sigamos ¡Incillлекс'dan! ¡Incница! ¡Corre! ¡Incница! ¡Inc么! ¡Incannen! Gracias por ver el video. Amiguitos, en este atertecer tan bonito, les quiero mandar saludos a todos los que me ven de México, Canadá y Estados Unidos. ¡Adiós! Saludo muy grande a Emir. Hola, hola. Diles hola. Hola. Vamos con tu tío, con todo el mundo que tú quieras venir a disfrutar en este lugar. Muy bonito y muy recomendado. Espero que te haya gustado este corto pero grandioso video. No olvides suscribirte, ya somos más de mil suscriptores. ¡Oh my gosh! Muchos saludos a mi míster de mi colegio y a muchos compañeros míos que me siguen y muchas gracias por su apoyo. Y si quieres ver más de este contenido, no olvides y sígueme. Nos vemos, Renato. ¡Próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!